Música ¡Eh, mija! ¡Qué lindo, cabrón! Sonando los músicos Pero usted sabe que Si despedimos Dice que salió así allá A las fiestas patronales Quiera acompañar Y salta como el conejo Y yo creo que sí, mija A ver, musiquero ¡Acusa a la punirí! ¡Y que venga la pida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!